¿Qué onda raza? Pues hoy se antojaron unos tacos de cirlón de este pelo. Vamos a ver qué tal. Nada más que esta vez lo vamos a hacer adentro de la casa, en la cocina. Cómo no, también se puede. Vamos a empezar primero con la salsa. Aquí yo eché 6 chiles serranos y eché 4 tomatillos, o tomate verde, fresadilla como le digan, un trozo de cebolla blanca y un dientito de ajo. Vamos a darle una tatemada. Hay que darles vuelta para que se nos hagan por todos lados y cuando estén más o menos así, ya están listos. Como ya es costumbre, vamos calentando el molcajete, entonces lo ponemos en una hornilla de la estufa. Ya que esté bien caliente, lo retiramos. Aguas no se vayan a quemar. Y vamos a empezar a preparar la salsa. Echamos primero un puño de sal. Y va para adentro también el ajo y la cebolla. Seguida de los chiles serranos. Todo esto es lo que acabamos de tatemar. Vamos a hacer un poquito de brazo aquí con el molcajete. Vamos a molerlos, machacarlos, hasta que quede con la textura que nosotros queremos. A mí más o menos así me gusta. Y es cuando aviento los tomates. A estos también les damos una buena molida. Y miren, así quedó esto. ¿Qué tal? Ahora vamos a aventarnos una salsa. Bueno, a mi rancho así le dicen. Una salsa pico de gallo. Esto es simplemente cebolla bien picadita, tomate bien picadito, y chile serrano bien picadito. Aventamos todo esto en un contenedor, un plato, lo que sea. Agregamos un poquito de limón, un toquecito, unos dos limoncitos, yo creo un limón. Un toquecito de sal. Revolvemos. Y ya tenemos un complemento, todo en crudo. Las tortillas hoy se antojaron hechas a mano, entonces vamos a agregar una taza de harina de maíz. En este caso estoy usando esta. Agregamos también una pizquita de sal. Revolvemos los secos. Y agregamos agua tibia, que no esté muy caliente, que no te queme la mano. Con eso es suficiente. Empezamos a revolver. Conforme vayamos mezclando, vamos agregando el agua necesaria. Aquí buscamos una textura más o menos así. Prácticamente se tiene que hundir el dedo o al hundirlo, que se queda aplastada la masa. Esa es una indicación de que está bien. Aquí como quiera ya me lo están checando. Vamos a ver qué me dicen. Mira, una masa está terminando. Ok, que lo puedo hacer mejor, pero está pasable. Vamos a dejar reposándola más un rato, y mientras vamos preparando la carne. Aquí vamos a echarle un poquito de aceite de oliva, o aceite vegetal, el que tengan. Agregamos un poquito de sal. La intención del aceite hay que hacerlo por los dos lados, porque es para que no se nos pegue en el sartén, y también que agarre la sal. Ahora con el sartén bien caliente, eso sí tiene que estar bien caliente, aventamos la carne. Aquí un poquito de problemas técnicos. Está muy grande el pedazo de carne, o mi sartén está muy pequeño. Ya tendremos otros, pero no pasa nada. Hay que estarlo cuidando, y más o menos a los ocho minutos le damos la vuelta, chequen cómo quedó el caramelizado. Aprox con unos ocho minutos por lado, es tiempo suficiente para que quede bien caramelizado, y aparte de término medio. En este caso yo lo voy a sacar así, aquí le falta un poquito, pero lo voy a terminar en el horno, porque vamos a comer en familia, y a los demás no les gusta el término medio, y entonces aprovechando que tenía el horno prendido, ahí lo dejo un rato. Es la ventaja de trabajar en equipo, aquí ya le van avanzando con las bolitas de masa, así que vamos a aprovechar y vamos prendiendo el comal. Esta es más o menos la medida que queremos hoy, son aprox tres centímetros de masa en bolita. Ya saben, en la tortillera ponemos plástico arriba, plástico abajo, aplastamos, pero como queremos tortillas, que sean un poco delgadas, ya que lo aplastemos lo vamos a girar, y le damos aplastada por el otro lado, para tratar de que se extienda lo más que se pueda la tortilla, y quede lo más delgada posible. Aquí apóyense el plástico para sacar la tortilla, y que no se les medio deforme, y la mandamos para el comal. Ya lo que sigue es lo más sencillo, es solamente que darle vuelta, con dos o tres vueltas es suficiente, las van cuidando, vean cómo se va cambiando el color, deja de estar cruda como tal la tortilla. Cuando les estén dando vuelta, traten de apoyarse con los mismos dedos, para que la tortilla se vaya inflando, y si no se infla, no pasa nada, sigue sabiendo buena. Después de unos diez minutos, sacamos la carne del horno, y aquí se me durmió, pero con unos chilitos, cebollas o papas, que se fueran cociendo junto con el juguito de la carne, hubiera quedado de lujo. Aquí ya nada más vamos a partir la carne, tratando siempre de hacer lo contrario a las fibras, para que sea más blandito de morder. Y ahora sí, aquí tenemos las tortillas de maíz recién hechecitas, les aventamos unos dos o tres pedazos de carne, y ahora vamos a prepararnos el taco. Y como les había comentado, a mí se me antojaba hacérmelo con un piquito de gallo, y adicional, un toquecito de un aguacate bastante rico. Para hacer esta, aventé dos aguacates a la licuadora, un poquito de sal, también agregué un limón entero, y como toquecitos adicionales, agregué un trocito muy poquito de cebolla, y también un chile serrano. Todo esto lo licuamos con un poquito de agua, y fue todo. Así es como quedó el guacamole. Que por cierto, hay que agregárselo también al otro taco, con su respectivo pico de gallo, y esta salsita que quedó picosa, pero bien sabrosa. Y pues así es como quedaron los tacos de cirlón, raza, ¿cómo los ven? Aquí ya nada más antes de probar, su respectivo toquecito de limón, que no puede faltar. La verdad, me estoy haciendo fanático de las tortillas hechas a mano, es un sabor muy diferente, y una mordida muy diferente. Y además, este guacamole es como más me gusta probarlo a mí, así era justo como lo comíamos cuando estaba borrillo, y uff, perroncísimo. Y pues bueno, espero les haya gustado, muchas gracias por ver el video, no se olviden de suscribirse al canal, si les gustó denle like, y déjenme en los comentarios que opinan, o cualquier recomendación como siempre. Nos vemos en el siguiente video.